Hola chicos, bienvenidos a este tutorial donde quiero mostrarte cómo podemos crear un formulario utilizando Google Forms. Los formularios de Google Forms te pueden ayudar a captar datos de las personas que puedan estar interesadas en lo que tú estás haciendo, ya sea promover un negocio o un producto. De esa manera vas a poder empezar a crear esa base de datos, esas listas. Esta es una buena forma de empezar a crecer esa lista de prospectos, personas interesadas en tu producto o tu servicio. Yo te voy a dar un ejemplo aquí de cómo lo puedes utilizar. Yo tengo un pequeño proyecto, ok, donde hacemos entrevistas cada semana y recientemente hemos implementado el formulario. Pues aquí hacemos una publicación en Facebook, ok, les invitamos a conocer a tal persona la cual vamos a tener en la entrevista y los invito a que si quieren recibir notificaciones que se registren haciendo clic a ese enlace. Al darle clic a ese enlace se abre el formulario y el formulario es este. Latinos que inspiran, ok, únete a nuestro Facebook Live todos los jueves, conoce la historia de emprendedoras que hacen la diferencia en la comunidad y que te harán ver la vida con otros ojos. Pues pueden dejar su correo, ok, su nombre, su número de teléfono y en dónde vives. En estos formularios tú puedes poner videos, puedes poner imágenes y agregar las preguntas que tú quieras. Toda esa información que tú necesites de esa persona, pues simplemente haces la pregunta con este formulario, las personas lo rellenan y le dan enviar. Pero esta herramienta también te permite almacenar esos datos. Una vez que tú ya tengas estos datos, ok, tú puedes acceder a una hoja de cálculo donde te va guardando todos esos datos. Aquí puedes ver está la fecha, la hora, el correo electrónico, el nombre, el teléfono y la ciudad donde vives, que son las preguntas que nosotros hicimos. Una vez que ya tengas este Excel, pues lo vas a poder subir a tu autorrespondedor, cualquiera que estés usando. En este caso este tutorial lo hago para los chicos del reto que van a estar utilizando MailChimp. Les voy a enseñar al final cómo se sube a MailChimp. Vamos a ir a crear un formulario. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que ingresar a nuestro Google Drive. Recuerda que necesitas tu cuenta de correo Gmail, ok, para poder acceder a Google Drive. Y una vez que estemos en Google Drive, lo único que tenemos que hacer es darle clic aquí a nuevo y después pasar el ratón por donde dice más y aquí vas a ver otras opciones que tiene Google Drive. Le vamos a dar clic en formulario de Google y aquí en formulario, ok, ya podemos empezar a diseñar y a formar este formulario. Entonces, dependiendo para que tú lo quieras, ok, aquí necesitamos poner un título. Por ejemplo, para ahorrarnos tiempo, pues simplemente voy a copiar y duplicar este, esto que ya tengo, ¿no? Latinos que inspiran. Puedes agregar una descripción. Si no la quieres agregar, está bien, no importa. Y empiezas con las preguntas. Aquí tenemos varias opciones. Puedes hacer una pregunta y darles opciones múltiples que no tengan que escribir nada. Simplemente agregar la opción 1 o la opción 2 o la opción 3. También puedes agregar que sea una respuesta breve, ok, les va a dar un espacio aquí en la pregunta. Les va a dar un espacio para que respondan o también les puedes dar espacio para que respondan. Si la respuesta es algo larga, pues agrega esta que dice texto de respuesta larga. También mide la opción múltiple, la casilla de verificación, una lista despegable. Puedes cargar archivos, ok, puedes hacer una escala del 1 al 10. Puedes agregar la fecha, la hora y además también te permite agregar imágenes. Si pasas el ratón por aquí, ok, te permite agregar una imagen. Puedes ver aquí que ya subimos la imagen. Si la queremos editar, lo podemos alinear, centrar, alinear a la derecha, cambiar o quitar, ok. Bueno, una vez que esta esté, podemos agregar otra. Puedes darle clic aquí a copiar, puedes eliminar. En este caso voy a copiar. Y vamos a seguir aquí. También te da la opción de agregar otro título. Simplemente tienes que pasar el ratón, seleccionarlo y darle clic. Igual si quieres agregar un video, le das clic. Seleccionas la URL del video y lo pegas aquí para que se pueda visualizar el video. Voy a pegar aquí una URL. Le tienes que, después de que pegue la URL, le das clic a búsqueda. Una vez que lo busque, va a aparecer aquí abajo y le das clic aquí. De manera que se ponga este recuadro azul. Y aquí abajo vas a poder ver que ya se pone azul este botón. Le das clic en seleccionar. Y aquí puedes ver ya nuestro video insertado. Ahora si le das clic, vas a poder ver que podemos centrarlo. Podemos alinearlo hacia la derecha, hacia la izquierda o cambiarlo. Lo voy a dejar centrado. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Puedes agregar, puedes agregar otra sección, ok. De manera que quede separado. Como puedes ver, ya no está. Puedes agregar también por secciones. Las secciones funcionan así. Cuando la persona está rellenando el formulario, por ejemplo, la pregunta 1, les va a aparecer aquí. Y solo hasta que la responda y le dé clic al botón siguiente, le va a aparecer la otra sección. De esa manera no van a poder ver todo el formulario completo. Va a ser una, en la portada va a aparecer corto con solo una pregunta o dos o tres, como tú quieras. Para avanzar a la siguiente, pues tiene que rellenarlo y darle clic a aceptar y pasar a la siguiente hoja. Yo voy a borrar esto y nada más vamos a poner, por ejemplo, cuál es su nombre y vamos a hacer que la respuesta es breve. Simplemente es su nombre y es obligatorio, lo tienen que responder. También la segunda es cuál es su ciudad y la respuesta es breve o le puedes dar opciones y esto lo vamos a borrar. Ahora, una vez que esté listo nuestro formulario, podemos hacer varias cosas. Podemos cambiar el color, personalizarlo con nuestros colores de marca. Aquí puedes ver que te da la opción de cambiar el color de fondo o también puedes agregar o seleccionar una imagen. Ok, vamos a seleccionar esta, pero aquí como puedes ver tienen varias y ya tenemos aquí una imagen y podemos ajustar el fondo. Ok, una vez que estés contenta con la imagen y el fondo, lo que vamos a dar el clic es aquí a configuración. Ok, esto es importante si queremos recopilar los datos. Recopilar las direcciones de correo electrónico, sí, y aquí también les puedes dar opción a que las personas puedan editar después de enviar. Yo usualmente no lo hago. Una vez que lo envíen, ya quedó. No necesito que lo editen. Tenemos la presentación. Podemos mostrarle la barra de progreso, que es cuando utilizamos las secciones que van como página por página. Puedes mostrarle una barra de progreso para que de esa manera la persona que está rellenando puede saber qué tanto le falta al formulario de rellenar ese formulario. Puedes cambiar el orden de las preguntas y mostrar el vínculo para enviar otra persona. Aquí, en su registro de respuesta, puedes agregar una URL o un texto. Simplemente le puedes poner gracias por registrarte. Este mensaje es importante. Es el mensaje que va a recibir la persona una vez que envía, que ya rellenó el formulario. Entonces, si tú quieres enviarlos a tu sitio web o quieres enviarlo a un grupo de WhatsApp, por ejemplo, o una página o a otra página, simplemente pegas aquí el enlace. Escribes un poco de texto y le pegas el enlace y le das clic en guardar. Ahora, le vamos a dar clic aquí a respuestas y puedes ver que hay cero respuestas. No hay ninguna respuesta. Pero aquí tú tienes la opción de crear una hoja de cálculo. Si le das clic en crear, automáticamente, justo donde creaste este formulario, se va a crear una hoja de cálculo. Le das clic aquí. Le puedes dar. Es importante que le des un nombre a este formulario para que la puedas distinguir. Por ejemplo, es formulario de registro. De esta manera, yo voy a saber que este registro es del formulario que acabo de crear. Le doy clic en crear y se va a abrir esta hoja de cálculo. Y aquí puedes ver que las preguntas automáticamente se pegan. Esas preguntas que nosotros hicimos en ese formulario se crean. Y aquí, conforme las personas se vayan registrando, pues van a ir rellenando y va a lucir algo así como este. Entonces, regresamos aquí. Aquí también nos da la opción de descargar la respuesta. Si quieres la respuesta, la descargas. Si se te olvidó de pronto crear ese formulario, no hay problema. Aquí te da la opción de descargar la respuesta. Le das clic aquí en descargar y te va a descargar un sí. El siguiente paso. Una vez que ya estés bien con tu formulario, esto lo importante de esto es que lo puedes editar en cualquier momento. Si encuentras un error, si no te gusta, si no está funcionando, lo puedes editar en cualquier momento. El siguiente paso es darle clic a enviar para qué. Bueno, lo puedes enviar por correo. Lo puedes insertar en el sitio web. Simplemente copias aquí el enlace, el código. Ok, ajustas el ancho y la altura. O puedes utilizar la URL. También tiene la opción de abreviar. Entonces, si puedes ver que está muy largo, puedes darle clic aquí a abreviar y te va a dar un código mucho más corto. Ahora, si quieres acceder a estadísticas, yo te recomiendo que este enlace lo acortes con Bitly para que puedas tener un poquito más de información acerca de las personas que le dan clic a este enlace. Y le damos clic en copiar. Ok, de esa manera ya tenemos el enlace y si nosotros lo compartimos, les va a aparecer este formulario a las personas. Aquí puedes ver cuál es tu nombre, cuál es tu ciudad y tiene la opción la persona de recibir la copia de esas respuestas que dio a ese formulario y le da clic a enviar. Y de esa manera ya nos aparece aquí. Gracias por registrarte. De esta manera, tú puedes crear el formulario. Recuerda que no importa si te equivocas, tú puedes editarla las veces que tú quieras. No tienes que guardar. Eso se hace automáticamente con Google Drive. Y si quieres acceder a ese formulario, pues simplemente tienes que venir aquí a tu unidad en Google Drive. Y aquí puedes ver que me aparecen dos formularios sin título y formulario de registro, que es el Excel, la hoja de cálculo que se ha creado para almacenar los datos de ese formulario. Ahora, lo esencial sería que lo subieras a una carpetita. Puedes crear una carpetita donde diga formularios y tenerlos perfectamente organizados para que así puedas acceder con facilidad. Por ejemplo, el que te acabo de mostrar, pues yo tengo una que dice lista de contacto, le das clic y aquí puedes ver. El moradito es el formulario y el verde es el documento donde se están almacenando esos datos. Ahora, yo voy a descargar este para poder subirlo a mi autorrespondedor. ¿Cómo se hace eso? Bueno, vamos a venir a Archivo. Vamos a darle clic a Descargar Cómo. Y vamos a darle clic a este que dice Valores Separados por Comas. CBC Actuar. Y como puedes ver, aquí ya está descargado. Ahora vamos a dirigirnos a MailChimp. Una vez que estemos aquí, vamos a elegir la lista donde queremos subirlos. A elegir Newsletter y le voy a dar clic aquí a donde dice Import. Ok. Yo le voy a, por defecto viene esta CSV, le damos clic en Next. Y después lo que voy a hacer es arrastrar ese archivo aquí y le doy clic en Next. Ok. Recuerda, este paso es muy importante. Para saber dónde van a ir cada casilla, cómo va a quedar. Por ejemplo, aquí en la fecha, en realidad no la necesitamos. Lo que le vamos a dar clic es a Skip. Ok. Que esa información no la necesitamos dentro de nuestro autorrespondedor. Ok. La siguiente es correo electrónico. Y si aquí te aparece por defecto, pues simplemente le das clic Save. Y aquí es el nombre. Ok. Aquí te va a aparecer a ti tu pregunta. Entonces tú ya vas a poder saber cuál es la selección correcta. Le voy a dar clic en First Name. Le doy clic en Salvar. Y la segunda es el teléfono. Vamos a buscar esa. Phone Number. Le doy clic en Salvar. Y la segunda es, yo les preguntaba en dónde vives. Entonces aquí le voy a poner Address. Y le doy clic en Salvar. De esta manera ya está todo perfectamente organizado. La información se va a subir. Pues perfectamente bien. Aquí puedes agregar etiquetas en caso que las necesites. Y le das clic en Importar. Entonces, como puedes ver, aquí yo ya tengo una lista de contactos. Ahora, ¿qué puedes hacer con esto? Bueno, pues puedes crear una campaña. Crear un correo. Le damos clic aquí, Crear campaña. Crear email. Le pones un nombre. Consultoría gratuita. Le damos clic en Empezar. Aquí vamos a agregar. La primera es, ¿a quién? Adherir recipients. Escoger una lista. Vamos a escoger esa de la newsletter. Ok. Le damos clic en Salvar. El asunto, pues agregamos aquí. ¿Cuál es el asunto? Le damos clic en Salvar. Y empezamos a diseñar nuestro correo. Le damos clic en Design Email. Elegimos alguna de las plantillas. O puedes simplemente elegir texto. Y aquí, como puedes ver, ya te da por defecto. Ok. Y simplemente puedes editar. Puedes editar en la otra casilla, borrar todo esto. Lo seleccionas, lo borras y aquí puedes empezar a escribir. Ok. Ok. Creas y estructuras tu correo electrónico, el que le va a llegar. Le das clic en Salvar y Cerrar. Y lo puedes enviar. Ok. Simplemente le das clic aquí. Yo no lo voy a enviar. Le voy a dar clic en Terminar para después, puesto que eso nada más es una prueba. Y no quiero que le vayan a llegar ese correo a las personas. Y así de simple es como tú puedes empezar a crear esa lista de contactos. Creando un formulario. Ok. Compartiéndolo en las redes sociales para que la gente que esté interesada en lo que estás promocionando, pues se registre y puedan recibir mucho más información. Espero que esto sea de mucha ayuda para ti. Si te gustó, dale like y compártelo. Si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios que con gusto la responderé. Hasta pronto.